Muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Yo estoy muy bien y espero que vosotros también. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a continuar con el concurso de Operación Triunfo. Nos quedan 12 concursantes, así que hoy tendremos que eliminar a mínimo 2. Y por favor, que les apetezca cantar, porque la última vez tuvimos que eliminar a 2 concursantes porque ninguno quería cantar y esos eran los que se lo merecían más. Pero vaya, prefiero que canten y que se eliminen solos porque cantan mal. Bueno, vemos que hoy es el día de nuevas habilidades, pero no sé qué conseguiremos hacer. Como vemos que a Mimi le gusta mucho este día, vamos a ponerla a hacer aquí algo que elabore velas, por ejemplo. Una vela simple. Y ya está. Y el resto a ver qué nos cuentan. Por otro lado vemos que son casi las 2 de la mañana, muy buena hora. O sea que deberían estar todos durmiendo y no lo están. Noemi Galera, por favor. ¿Qué haces en cueros? Esta mujer. ¿Qué cuerpazo tiene? Yo firmaba para llegar como ella. Pero a ver, con ropa. ¿Y por qué están todas con gafas? Mimi con gafas. Esta mujer que no sé quién es. Ana Guerra, yo creo. Está con gafas también. Es que es invierno ya aquí y por eso van tan abrigaicos todos. A Maya, desgarbada, perdida. Hola Marina, querida. ¿Qué pasa? ¿Te has quedado ahí parada? Ahí, Marina está metiendo la avena en el micro. Y también se ha puesto gafas. Luego tenemos aquí a Roy y a Cepeda que van pues sin camiseta porque quieren lucir cuerpo. Pues oye, Cepeda bien apañadito, ¿eh? No está haciendo nada raro. Roy, quiero aspirinas. Pues vamos a ver cómo que hay fuego. Joder, Cepeda. Antes hablo... La primera en la frente. Roy, por favor, puedes extinguir esto que tu compañero... Y tú también, Marina. Es que Cepeda no se está enterando. Hola, Marina. ¿Qué estás haciendo? No entiendo, Cepeda. ¿Tú te quieres ir de aquí? Ya, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué ves? Cepeda es como que no... Roy, por favor, ¿puedes ayudarle? ¿Dónde está Raúl? A ver, pausa. ¡Uf! Me estáis poniendo enferma. Raúl, tú que la última vez lo extinguiste. A ver, Cepeda, tú ven aquí. El resto de tus compañeros ahí, paca, paca. Ah, nada, después de que ya... Venga. Pues fenomenal. Cepeda, no sé qué decirte. Vamos a reemplazarlo porque no te somos así. Pero tú te vas a la ducha a la de ya. Nos han indemnizado con 1.274. Si es que no me da ni para empezar. Que aquí tenemos cosas caras. Noemí Galera, tú te has ensuciado, pues no sé. Por solidarizarte, porque la verdad que no has apagado el fuego, ¿eh, bonita? ¿Alguien, otra persona puede limpiar el suelo, por favor? ¿Juan Antonio? ¡Buah! Y la Noemí Galera, ahora los dos a la vez. ¡Uy, madre mía! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y Noemí Galera, si a ti te he mandado a ducharte, ¿qué estás haciendo aquí? Se duche usted, Noemí Galera. Y tú, Marina, que no sé qué intentas ver a Cepeda duchándose o a Noemí, pues friega un poquito mientras tanto, ¿no? ¡Oh, Dios! Y ahora, como tenían calor, se han puesto todos en cueros. Amaya. A ver, Amaya, échate una siesta en el sofá, porque a la cama no llegas. ¿Cómo puedes tener la interacción social negativa rodeada de gente? Es que yo eso no me lo explico. ¿Y tú qué? A ver, si estás muerto, pues te vas a la cama. No entiendo yo esto. ¿Estás triste? Pues va mañana. Y luego, está Mimí aquí, con la interacción social negativa también. Por favor, habla con Ricky. Tú quejate, si tú estás ya en esta academia, que puede haber peor. Vale. ¿Me recuerdas a Anastasia? Es decir, no me digáis que Aitana no está lista ya para cantar, ¿eh? Que ha venido aquí ya solita. Pues canta en solitario, claro que sí. Un poco de house, a tope con el fin de venga. Oye, me ha encantado la predisposición de Aitana. ¡Uy! Que ya se ha cansado. Bueno, Aitana, he de decir que lo has hecho muy bien. Has subido un nivel de canto. Y no ha habido que obligarte. O sea, has venido tú a cantar. Así que, muy bien. Ahora te vas a dormir. Uy, tenemos los baños muy sucios. ¿Alguien más quiere cantar? Marina. Marina, hola. Creo que Marina no quiere cantar. Marina parece que... Talía parece que se anima a cantar. Venga, vámonos para allá. ¿Por qué me andan todas así? Temeas, pero no del todo, hija. Malamente, ¿eh? Tra, tra. Ay, Marina. De todas formas, sigo contenta porque has querido cantar. Y la semana pasada no lo hiciste. Mira, Raúl está tocando el piano. O sea, bien. Bien, vale. Está aprendiendo a tocar la guitarra. Oye, Raúl, vas a tener que cantar un poco, ¿eh? Sí, ven. Ven aquí. Cántanos álbum. Cántanos jazz. Mezcla no agitado. Venga. ¡Ole! Mira tú qué vuelta. Oye, pero no te rías en medio de la actuación. Genio musical. Sí, sí. Casi. Bueno, la intención está ahí, ¿verdad, Raúl? No está frito. Juan Antonio, ¿tú quieres cantar? ¿Quieres cantar country con Ricky? Míralo. No quiere cantar. ¡Oh! Como osas. Al menos come. Que va a ser lo único que hagas. ¿Y tú qué? Que te ha quitado la cena, cepeda. No haces nada. Dile, eso es mío. Lo he cocinado yo. Noemi, te estás dando cuenta que no está saliendo bien, ¿no? Eso de OT. Por eso estás así tan triste. Comiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué estás comiendo? Taquitos de pollo. Mira, aquí está Aitana que tiene hambre. Aitana, pues que es tan fácil como ir a la cocina y cocinarse algo. Bueno, Aitana, a ver si te gusta más la cocina y cocinar uniéndote a este club de los paladeres refinados. A ver qué te cuentan. Que te acabas de morir ahí en el suelo. Estás sopa perdida. Mira, de momento ya hemos conseguido que llegues a la cocina. Muy bien, Aitana. Amaya, vas a tener que cantar, ¿eh? Que si no, se nos va a pasar la tarde. Aitana, luego tú sí, ¿eh? Un poco de rock and roll. Pecado Rojo Vivo. Ana Guerra tampoco quiere cantar. ¿Qué les pasa a las chicas? Uy, esta es la del primer día. Pues creo que voy a juntar a Juan Antonio con alguna de las chicas que no ha querido cantar. Para echarles por hacer cosas perversas en la Academia de OT. Porque sabéis que no está permitido. Así que, Juan Antonio querido, ¿dónde estás? Que vamos a conquistar a alguien. ¿Y a quién vas a conquistar? Pues creo que sí, a Marina, que está a tu lado mismamente. A ver, vamos a empezar amistoso. Vamos a... Conocerla mejor. No la conocemos mucho. Bueno, Juan Antonio va a hacer un paso muy importante en el siguiente. Y es elogiar su aspecto. A ver, a ver, a ver. ¿Qué no le gusta a Juan Antonio? No me lo puedo creer. Pues no, eh. Marina, querida. Bueno, he subido un poquito la amistad. Soy una tramposa, lo sé. Pero vamos a ver qué tal ahora elogiar el aspecto. O sea, que tampoco quiero hacer yo aquí ninguna locura. ¡Ay! ¡Ay! ¡Abrazo! Just, ¿ves? Si es que no eran suficientemente amigos. Pero Marina, tienes que ser educada. Venga, va. Vamos a ligar un poquito. ¡Oh! Toma eso, toma esa, corazones. A ver, a ver qué tal ligando. A ver qué tal ligando. ¡Oh! ¡Oh! Que le pone, mira. Le pone sonrisitas. A ver, eh. Que le va a confesar su atracción. Le va a confesar su atracción en este mismo momento. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, que no le ha gustado! ¡Uy! ¡Hija! Tú, alégrale el día a la chiquilla. Y ahora ya que te dé su teléfono. A ver qué tal. Bueno, se ha sentado a nuestro lado otra vez. Eso es un paso. ¡Uy! Que están intercambiando teléfonos. ¡Oh! Me muero, me muero, me muero. Que se hace a la dura. ¡Hija! ¡Ay! Que le ha dado un beso al teléfono. Tú me salen las manos. Con pasión. A ver. Que me... Me está muriendo Amaya. ¡Oh! No te creo. ¿Qué acaba de pasar? Mientras yo estaba románticamente hablando. ¿Que se ha muerto por hambre? ¡Oh! A ver. Parece como si alguien se estuviera muriendo. Necesitas llamar a los servicios de emergencia inmediatamente. En su teléfono y busca la pestaña hogar. Luego reportar muerte. A ver, a ver, a ver. ¿Y vosotros qué estáis haciendo? Un par de mamelucos. Todos a la piscina. Hasta Marina. De verdad. Se me ha muerto Amaya. De hambre. ¿Me lo estáis diciendo en serio? Amaya. Con lo que yo te quería. Como personaje. Por favor. A ver, Noemí Galera. A ver, noemí Galera va a reportar una muerte. Efectivamente. Está muy triste. Hemos recibido su informe de defunción y están investigando. Un médico forense especializado será enviado a su ubicación en breve para investigar el suceso. Mantenga la calma y esperen pacientemente a su llegada. Pues hombre, tener aquí a mi pobre chiquilla Amaya en medio, pues como que no voy a asegurar, Noemí Galera va a asegurarse de que el médico forense puede entrar. A ver, a ver, a ver, que se me está muriendo otro. Pero estamos tontos. ¿Hola? Eh, a ver, mmm... Talía, sal de la piscina. Talía, ya. ¡Ah! Marina, pero ¿por qué saltas, Marina, a la piscina? Buah, encima con los muertos. Y este hombre también abajo, pero estamos tontos. Pepea se está ahogando. Ya, ya lo sé que se está ahogando. Reporto no muerte. Más muertes. Mmm, no sé qué hacer, chicos. No sé qué hacer ahora mismo, porque me están saltando a la piscina todos, pero ¿estamos tontos? Ahora Itana. A ver, saludos. Soy el doctor Alberto, soy médico forense. Pausa. ¿Dónde está el doctor? Si me disculpan, estoy aquí para... echar un vistazo al cuerpo. Sé que es un momento difícil, pero tenemos que determinar con precisión la causa. A ver, mi pobre chiquilla que se está descomponiendo. Ahora me dice que Mimi ha adquirido el nivel de habilidad. A ver si va a estar buceando. Mira, Cepeda también, ¿veis? Están adquiriendo todos habilidades. Marina. ¿Pero qué estás haciendo con el culo? Eh, vale. Anagar estaba andando sobre el agua. A ver, ¿qué le ha dicho este hombre a Marina? Que se está cansando de promesas rotas. Claro, Marina. Es que... Le vas a romper el corazón al final. Condenar amistad. No, hombre, ¿no? Bueno, queremos aquí hacerle un regalo romántico. Le podemos regalar... Tinte para velas. Qué desastres, chicos. Esta casa es un desastre. Y encima el médico no viene. Y aquí hay gente bañándose con los muertos. De verdad, eh. De verdad, de verdad. Pues nada, que es que como no vienen a reportar la muerte, voy a tener que guardar otra vez sin que se pueda efectuar la muerte. Porque no me va a dejar guardar el juego así. Vaya por Dios. Pues lo que voy a hacer es eliminarlos del juego cuando volvamos a empezar. Porque han muerto. Realmente han muerto. Así que voy a dejar aquí la partida con los muertos. Y nada, y en la siguiente pues Amaya, Mimi y Cepeda pues no estarán con nosotros. Lamentablemente. Mira que yo a Amaya le tenía gran estima. Y continuaremos con el romance de estos dos señores que se ha desmadrado todo después de las muertes que hemos tenido. Está todo el mundo desmadrado. Esta mujer, de verdad. Ahora Itana se ha puesto flores en la cabeza. Ay, en fin. Habrá pensado que una corona para los muertos y Isabel se ha hecho flores en la cabeza a modo de corona. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Suscribíos para no perderos ninguno más. Que ya poco queda para llegar a la final. Y más si se nos mueren de esta manera. Un beso y hasta la próxima.